Durante los días 15 y 16 de noviembre, la Real Casa de la Moneda acogió el V Congreso de Protección de Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales, organizado por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, CNPIC, y en colaboración con la Fundación Borreda. Al encuentro asistieron 500 profesionales del sector de la seguridad, en el que destacaron la presencia de directivos de importantes empresas españolas, presidentes de compañías del IPEX 35 y representantes de operadores críticos. También acudieron al evento José Antonio Nieto Ballesteros, secretario de Estado de Seguridad, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que durante la inauguración del evento avanzó la presentación de AlertPIC, una nueva aplicación del CNPIC que tendrá el objetivo de intercambiar información en casos de crisis tibernéticas. Zoido subrayó además que el sistema PIC español es uno de los más avanzados del mundo y es la mejor respuesta para que el bienestar no se resienta por el colapso, la neutralización o la interrupción de servicios esenciales. Por su parte, Fernando Sánchez, director del CNPIC, expuso que la estrategia del organismo se ha basado en dos líneas durante sus diez años de trayectoria. Por un lado, ganar aliados con los operadores, lo que ha generado confianza, que es la base del sistema, y la segunda, plasmarlo en una hoja de ruta, que es la que marca la ley PIC. A lo largo de los dos días, los asistentes tuvieron la oportunidad de presenciar diferentes ponentes de alto nivel profesional. El Congreso abrió con un primer panel en el que participaron Juan Alfaro Grande, presidente de Renfe, José Folgado Blanco, presidente de Red Eléctrica Española, Luis Miguel Gil Pérez, presidente de Telefónica, José Ignacio Gorio Golzarri, presidente ejecutivo de Bankia, Antonio Yardén, presidente de Enagas, y Jaime Sánchez Revenga, presidente y director de la Fábrica de la Moneda. Todos ellos debatieron sobre la importancia de la seguridad integral en sus organizaciones. La ciberseguridad en las infraestructuras críticas fue otro de los temas dedicados en el Congreso y en el que el CNPIC, INCIBE, CCN y el Mando Conjunto de Ciberdefensa hablaron sobre el modelo español de ciberseguridad. Por su parte, representantes de Red Eléctrica de España, Guardia Civil, CNPIC y Policía Nacional abordaron la investigación y persecución de los ciberdelitos. La convivencia del modelo PIC con otros sistemas o el papel del operador crítico fueron otros temas de interés durante el Congreso. En este último, Ana Borredá, presidenta de la Fundación Borredá, fue la encargada de moderar la mesa dedicada a los nuevos y posibles operadores críticos. En ella, los ponentes destacaron que sus políticas de seguridad estaban ya bastante avanzadas, al igual que la concienciación de la alta dirección, un elemento que se tornó como fundamental a lo largo de este panel. La clausura del Congreso corrió a cargo del secretario de Estado de Seguridad, que agradeció la confianza de las principales empresas españolas depositadas en el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, que este año celebra su décimo aniversario. Por ello, aprovechó para otorgar un galardón conmemorativo al organismo por la labor durante sus diez primeros años y que fue recogido por su director, Fernando Sánchez.